Música Puta Madrid Está guapísima esta Me gusta mucho porque como es una prueba para gente que es buena y gente que no es tan buena y tiene diferentes premios, es una prueba muy completa y como está para todos los niveles, está muy bien. Música Como os decía antes, me han informado que ya se han dado los 300 dorsales, somos más de 300 de hecho porque había gente esperando y se quedó sin dorsal, más de 300 personas en la choripapa, gracias choripapers, choripapers. Nos encontramos en el Terrain Park de Formigal, en la estación aragonesa de Aramón, donde el sábado 21 de diciembre se inscribieron más de 300 snowboarders y fresquiers en la sexta edición de una de las competiciones más peculiares de la temporada. Música Esto de la choripapa se trata de una maravillosa reunión de juntar a mucha gente de todo tipo de niveles, es una anticompetición lo que se dice y bueno, conseguimos reunir a gente de freestyler de esquí, de snowboard, niños, mayores, todo el mundo es bienvenido, es una manera de juntar a mucha gente, divertirnos, comer todos y pasárnoslo bien. Música Llevamos ya como 6 años haciendo la choripapa, siempre hemos tenido la gran suerte del sol, la nieve, el snowpark, muy bien por Formigal la verdad, nos ha ayudado mucho y bueno, pues nada, aquí seguimos, con la gran comida y la gran diversión. De hecho no se podía pedir mejor día, ya que además de lucir el sol, no hacía nada de viento y por tanto el tiempo fue ideal. Música Entre los participantes se encontraba el olímpico Iker Fernández. A disfrutar después del snowpark que nos han preparado para hoy, luego nos van a dar de comer chorizo con patatas, ahí es donde sale el nombre, choripapa, y nada, básicamente a pasar un buen día en la montaña. Música Música Una cosa importantísima que tenemos aquí en el snowpark de Formigal es que tenemos una silla que sirve de enlace con otro valle y que es justo que sube la pala en la que se encuentra el snowpark. Eso quiere decir que tenemos silla desde el principio hasta el final. Podemos hacer un montón de rondas muy rápido, aunque el parque en su extensión no es excesivamente largo, pero sí que es verdad que gracias a esta silla podemos hacer muchísimas rondas. Eso quiere decir que el número de saltos o de módulos que podemos hacer en un día es enorme. Música Grandes, pequeños, expertos, inexpertos, todos se hartaron de deslizarse por encima de los módulos, hacer saltos y sobre todo tirarse al colchón inflable. El jurado y demás somos pues un poco los que nos reunimos en el evento, Igor, Alex, Joan, Pau, vamos sacando premios y son los más originales, números especiales, gente que ha estado un golpe grande, gente que lo ha intentado y le ha salido mal y también por supuesto el que mejor lo haya hecho. Una de las partes importantes de esta competición tan peculiar tenía lugar a primera hora de la tarde y justamente no se trataba de saltar, sino de todo lo contrario. Yo vengo para la choripapa, claro, claro que vengo para las cuatadas y el chorizo, pero también vengo para hacer frío. Así, hacia el mediodía, cada vez había más personal situado en la base del Terrain Park de Formigal. Aquí pasar un rato con los colegas y eso, ver el ambiente y a ver si nos daña las patatitas ya, que tenemos hambre un poquito, a ver. Tenemos la choripapa, nos vamos a poner morado. Patatas con chorizo, muy bueno, estupendo. Transportado con mucho cuidado, cientos de raciones de choripapa se desplazaban hacia el punto de encuentro. Choripapas, choripapas, preparados. Os quiero ver todos preparados. En breve, en uno o dos minutitos, empezaremos con chorizo con patatas. Choripapas, choripapas. No vamos a dejar nada, todo pa' aquí, todo pa' aquí. Yo quiero dos platos, dos platos. Bienvenido con hambre. Patatas, chorizo. Todo el año, todo el año, sexta participación ya, sexto año que venimos. No, no, mejor. Estaño y mucho chorizo. Menos patatas y más chorizo. A ver, para el chico. Bueno, pues el chorizo y las patatas es de una antigua, la verdad, una historia entre amigos, snowboarders y demás, ¿no? Que en Formigal siempre íbamos a comer, bueno, pues a un lugar donde siempre había patatas con chorizo y nos divertíamos mucho, ¿no? Y al final, pues bueno, por sacarle un nombre especial y diferente, ¿no? Para demostrar que no es una competición y un campeonato, sino que es una manera de que nos reunamos y lo pasamos bien. ¿Está bueno? Está buenísimo. Está increíble esto. ¿Dónde está la cocinera? Que la doy un beso. Muy buena, la verdad. Sol, mejor imposible hoy. Joder, pues ya ves, como he dejado seco. Seco, igual repito y todo. Del plato, joder. El chorizo, está claro. Muy bueno, la verdad. Yo más que nada, pues el chorizo, sí, porque la patata no me gusta mucho. No la salto tampoco, yo venía a comer solo. Muy buenísimo, buenísimo. En armonía, buenos amigos, aquí buen rollo, buen rollo. Más de estas, todos los pindes se tendrían que hacer de estas. Una vez cerrada la estación y en las terrazas de sextas, todos esperaban el momento del sorteo. Primero se dieron los principales premios, consistentes en unos esquís y también en una tabla. Posteriormente se procedió al sorteo de multitud de productos. En julio, se ha venido disfrazado de torero, que se ha estado pegando ahí unos colchones en el colchón, saltando de silla de torero. Rafa, ¿dónde estás? Ven a recoger tu casco. De la misma manera que la choripapa es una no competición, el sorteo seguía en la misma línea. Es decir, si el agraciado no estaba presente, el premio en cuestión literalmente volaba por el aire y por la ley de la gravedad, tocaba a quien tocaba. Para próximos años seguiremos teniendo grandes choripapas, esperemos, y yo creo que más grandes y mejores todavía. Son secretos, lo verás el año que viene. Con un muy buen ambiente, se ponía el punto final a una de las mejores choripapas que se recuerdan.